Es una fiesta para nuestro mejor amigo. Únete a esta celebración y agradezcamos juntos por 31 años sin interrumpidos de su gloria en medio nuestro. Este domingo, solamente este domingo será una sola reunión a las 9 y 30, porque quiero que todo el ayudamiento, tanto primera y segunda reunión, nos reunamos juntos para celebrar una fiesta al Espíritu Santo. Es la fiesta a nuestro mejor amigo. 25 de febrero, una sola reunión, fiesta para nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Te espero con tu familia. Te esperamos el próximo 23 de febrero a las 7 de la noche y el domingo 25 en una sola reunión. 9 y 30 de la mañana, 31 años del Pentecostés de Avivamiento. Una fiesta con nuestro mejor amigo. Ven con toda tu familia. Te esperamos.